Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. ¡Ay, ay! ¡Vaya, tigote! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Soy aquel contrabandito que siempre huyendo va. ¡Ay, que cuando salgo con mi alcao! ¡Ay, del peño de hidratau! ¡Ay, que dejo mi hija que le escape! ¡Ay, que ya sabe dónde va cuando andando! ¡Cuándo va andando! ¡Cuándo va andando! ¡Cuándo va andando! ¡Rosa y lirio! ¡Rosa y lirio! ¡Va deslamando! ¡Va deslamando! ¡Va deslamando! ¡Va deslamando! ¡Va deslamando! ¡Va deslamando! ¡Va deslamando!